Hola, soy Chape Carlos de ALSLV. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer una entrevista a Nathan, el creador de Sparphone, una compañía más grande de tecnología que a usted le puede servir mucho si quiere ser un emprendedor o quiere aprender más sobre qué es Open Hardware. Para que no conozca, Sparphone es una compañía que fabrica componentes electrónicos que te sirve para hacer proyectos electrónicos. Te venden los pequeños componentes o piezas o bloques para poder crear un montón de cosas geniales. Documentan, comparten y liberan todo el hardware. Esta entrevista fue hecha en el MIT, en el lugar donde hay más tecnología y fue en el transcurso del Open Hardware Summit o el Congreso Mundial de Open Hardware. La entrevista es un poquito corta, pero le hace servir mucho a ustedes si van a entrar a su empresa o quieren aprender cosas geniales de tecnología. Lo primero que vamos a preguntarle a Nathan es por qué hacen cosas con Open Hardware. ¿Por qué utilizan esta tecnología para poder hacer sus cosas y su proyecto en realidad? Porque nosotros usamos Open Hardware, pero ¿qué piensa el dueño de una compañía tan grande como la de Sparphone? ¿Cómo usar la comunidad física o diseñó que específica esa tecnología? ¿Qué piensa que yo puedo hacer el cambio en este movimiento? No, no, no me hace los mistakes que yo le hago. Porque es realmente, es un poco ineficiente y casi no es un problema. Y es un poco de tiempo. Si uno se compran las cosas que yo le hago por la misma cosa. Yo creo que Open Source es muy bueno porque podemos aprender de los otros. Si yo hago un poco de bien, tú puedes hacer un poco más. En efecto, lo genial de OpenHouse es que podemos ir mejorando entre todos y ir creando cosas más geniales y también decirlo que es súper bueno que vengan cosas documentales y saber cómo funcionan, no tener que adivinar y especialmente en Sparkfun porque te ponen una sitio web con toda la convención de cómo se usa un producto y sabes para qué sirve cada cosa, ayuda un montón a crear cosas aún más rápido. Otra compañía, otro lugar, no viene con la convención de la convención, es muy, muy difícil y realmente apreciamos toda la convención de Sparkfun. Tenemos muchos estudiantes en Salvador que comienzan a ser electrónicos, comienzan a desarrollar, ¿sabes cómo trabajar en ese momento? Ahora la pregunta más exacta es, alguien que va pensando, alguien que va con tecnología, ¿cómo puede crear su empresa? Que nos diga su experiencia en su caso, ¿cómo crear la suya? Porque lo podemos tomar y cómo puede crear también nuestra compañía o nuestra empresa en turismo. Por ejemplo, pregunta, ¿cómo se empezó Sparkfun en college? ¿Cuándo inicié South Parkfun? Bueno, yo empecé a empezar Sparkfun porque ik era buscando de las empresas en internet de Internet. Y todos estos web sites eran muy, muy, muy mal y son, de los tiempos bajos para comprar cosas online. Esto era como 2002, así que fue un pari Hubo. Pero, es mi hobby. I was so passionate about it. I loved building electronics. So I said, well, if I have this problem, maybe other people do. So I will buy the electronics and then I'll sell to my friends and other folks that have the same problem. So my recommendation to your students at university would be, if you can, find something that you're very passionate about and then use your engineering skills to solve that problem. So see if you can create a product that that industry or that small part of your world needs. Because I guarantee you there will be someone that also has that problem and he's looking for a solution. So that's what I recommend. If you're an engineer looking to start your own business, find a small problem and then design something to fix it and then try to find a customer who buy it. Sino para todos los emprendedores que van empezando, busquen algo que les apasione y algo que pueda encontrar una solución para una empresa o alguien que más necesite. Porque si ustedes tienen un problema, posiblemente alguien también lo tenga y ustedes pueden solventar el problema tranquilamente para ellos. Bueno, el último tema. You are, I know you developer is weak. I know you are creating a lot of stuff. How do you make time for organization? Because we are really bad, you're going to our job is a mess. How do you make organization? How do you take this? This is going to be a weekend. This is going to be a weekend. How do you manage your time? Bueno, es una pregunta difícil para todos los emprendedores o hay que hacer cosas de tecnología. ¿Cómo administrar su tiempo? ¿Cómo hacer todo uno ahora? Porque es difícil hacer todas las cosas en todo el tiempo. Hacer todo uno, cada cosa. ¿Cómo administran su tiempo para poder administrar todo? So, at SparkFun, we have 120 employees. Oh, wow. So, it's a lot of people. Yeah, a lot of people. And we have a CEO named Glenn. So, I hired Glenn about two years ago, two and a half years ago. And Glenn runs the business. Okay. So, he makes sure that all the meetings are happening and that everybody is doing what they need to do. Um, my job now is just to design new things. Oh! So, how I manage my... It's so much fun. How I manage my time is I come in every day and I'm so excited because I'm working on a library for this new sensor. Or sometimes I get a newsletter from CrowdSupply or Kickstarter or DigiKey. And whenever I see new products or new sensors, I go, wow, that'd be a lot of fun to play with. And so, I get that sensor and I start to play with it. But, um, I like building things. And so, as I'll build projects at my home or design things at SparkFun, as soon as I hit a problem or like a friction point, if something is very hard to use, then that's an opportunity to make a product. Oh, amazing. Right? It's when you're building that you go, oh, man, I really wish there was a tool to do some good thing. Well, if you're a tool maker, you design that tool and then you sell it. You opt for it. So, I just, I love building things and then as I discover friction points or problems, that's where the new product idea is coming. Si no, básicamente lo que dice Nathan es que hay que enfocarse y delegar. Para un emprendedor es muy difícil poder que otras personas hagan por ti algunas cosas de tu trabajo o tu operación. Pero como más te enfoques en lo que más importa, que en caso de él es crear cosas, mejor vas a ver tus resultados. En mi caso, yo ya empecé a delegar con mis compañeros que ellos hagan diferentes cosas que yo puedo hacer, pero que ellos lo pueden hacer más rápido que yo. Soldar, hacer cotizaciones y otras cosas que así cada uno puede enfocarse en algo para hacerlo aún mejor. Y no, como dice Nathan, enfocarte y buscar lo que te pasione, ¿verdad? En el caso de él es crear herramientas. Cuando encuentro un problema dice él, si yo tengo este problema, alguien más lo tiene que tener porque lo voy a solventar y alguien también me va a pagar por el servicio porque alguien más tiene ese mismo problema que ustedes. Por decir un ejemplo muy sencillo, digamos que aquí no vende nadie comida estética y ustedes quieren comida estética y no, alguien también tenga ese mismo problema que ustedes. Y tal vez ustedes pueden solventar ese problema para ayudarle a muchas personas y también obtener beneficios. Gracias Nathan, por todo, realmente apreciamos todo tu trabajo. Si quieres comprar algo en el Espárforo en El Salvador, puedes ir al link de la página. Si quieres ver todo el mundo en el Espárforo, una página de distribución, puedes buscar a alguien cerca de ti y gracias. Gracias Nathan. Gracias, gracias El Salvador. Y esta fue la entrevista con Nathan de Sparphone. Esperemos que les haya gustado. Recuerden que tenemos más entrevistas que hemos hecho aquí para que puedan darle click. Y también vayan a ver la entrevista de Nathan que he visto en internet. Aquí les dejo una playlist para que puedan ver algunas de las mejores como la de TED y también la que vio en Google. Soy Chepe Carlos de la SLB. Recuerden darle likes, me gusta, compartir y nos vemos en el próximo video. Adiós.